Música Y buenas suscriptores de youtube como estan? Como estan? Y bueno estamos en FIFA 16 Llevo desde las 6 de intentado Llevo mas de una hora aqui intentando grabar Pero Los malditos servidores no se que les pasan Se salen todos Ok estoy un poco Enojado con este FIFA Las cosas de Pases y todo eso Una mierda Las cosas de que se te adelantan los defensas Si estas como tu de espaldas A mi nunca me funcionan Siempre intento como arreglarlo Una mierda Que otra cosa? Creo que ya hasta ahora Los pases son Piches Gorlan por favor Yo creo que me voy a comprar Pierre Yignac Porque de plano Yo juego mucho de Mandarse entres y asi Y Pavón no es lo suficientemente alto O habilidoso con la cabeza Sigo sin entender como hacer como los regates con el cuerpo Nada mas moverte Y una vez me salio un logro Que según esto hice un regate asi Y hasta ahora lo que me han dicho es que no sirve de nada Muy pocas veces se la cree el contrario que un regate ¿Que haces maldito defensa estas tonto o que? Miren la Jun puede costar 10 mil pero no corre ni nada ¿Que es eso? ¿Que es eso? ¿De donde te lo sacas guardado? Una chilena Yiii Eño Rata Eyyy Esperemos Pinche la Jun no se porque lo pongo a tirar Así dale No mames He jugado como unos alrededor de 5 partidos Y en la mayoría en los 4 partidos se ha ido la conexión Osea ya voy ganando 5-0 Y se va la conexión Cono Venga Bien 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 Me esta gustando Me esta gustando Quita la mano carajo ¿Por que te volteas si ni siquiera te estoy diciendo que te voltea? Ay pinche FIFA mierda No se si es el FIFA pero tambien es mi control Que solo apunta para arriba y tal Ve entre dos Entre la pinche barrera esa La podias agarrar La podias agarrar Y sabes con que Evita que el contrario se marche por delante en el marcador Ahí vas a que se la quiten No es por dios Llego lazo VAMOS 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 Por favor, qué golazo No importa que te lastimes Esa es la celebración La celebración Lastimado, claro que sí Maldito guardado, tienes un tiro que Por fin, un partido me sale bien Espero todo se haya grabado bien Si no, lo rompía Ya estoy en la división Nueve Sí, nueve Seis partidos Ya vaya a subir Solo he perdido uno porque decía Rage Quit Pero bueno, espero les haya gustado Like por tus creencias, suscribiros y suscribiros Yo sé que te mando un saludo Adiós